¡Suscríbete al canal! Estamos ahora en la sede de MINI en la cuadra 55 de la avenida Javier Prado en el distrito de La Molina. Hoy se está presentando una alianza bastante importante entre tres marcas reconocidas. Samsung, Movistar y MINI se unen para presentar una promoción bastante atractiva. Es así como por la compra de un Samsung Galaxy S3 MINI, alguno de los distribuidores de Movistar puede tener la opción de ganar un MINI COOPER, un auto bastante moderno, bastante compacto y que sin duda alguna va a ser esta promoción bastante atractiva para todos los clientes de Movistar y particularmente de Samsung. En cuanto al Samsung Galaxy S3 MINI, incorpora la misma tecnología inteligente del Galaxy S3. Tiene funciones como Smart Alert, Direct Call, Smart Stay, entre otras. Sí, nosotros la verdad que estamos muy entusiasmados. El lanzamiento del producto es muy reciente, es un producto que tiene aproximadamente un mes en el mercado. Y lo que buscamos con esta alianza con MINI COOPER y con Movistar es darle un atractivo adicional al producto. No solamente quedarnos en el producto, sino tener un incentivo muy bonito que es acceder al otro MINI bonito que hay en el mercado, que es el automóvil, el MINI COOPER, que además es un automóvil muy deseado. Entonces, la promoción que estamos lanzando, que consiste en que los usuarios de Movistar que compren un Galaxy S3 MINI, ya sea clientes nuevos o clientes que los están renovando, acceden inmediatamente y automáticamente al sorteo del MINI COOPER. La promoción va a estar válida desde el día de hoy, que es 12 de febrero, hasta el 27 de marzo. Quiero conocer un poco las cualidades de este celular, ¿no? Tenemos aquí uno de ellos, cuéntenos un poco cuáles son las características de este equipo. Bueno, este es un equipo que nace inspirado un poco en el equipo de más alta gama que tiene en este momento Samsung, que es el Galaxy S3. El S3 MINI, si quisiéramos resumir sus características principales, es un equipo que tiene un procesador de doble núcleo, de 1 GHz. El equipo tiene una memoria interna de 8 GB, pero puede ser expandida mediante tarjetas microSD. Tiene también una cámara principal de 5 megapíxeles, lo que lo hace también un equipo muy sólido para la toma de fotografías. Dispara fotografías en ráfaga, hasta de 20 fotografías por segundo. Y bueno, tiene Bluetooth versión 4, tiene Wi-Fi, la verdad que es un equipo bastante completo, con características muy avanzadas, a acercarse a cualquiera de los puntos de venta de Movistar, donde accederán a la promoción, y también en particular a los puntos de venta propios de Movistar, donde el equipo se ofrece con un 10% de descuento.